¡Ale, chita! 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 ¡Ale, chita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga la jugada! ¡No se quede atrás! ¡Gracias! 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 ¡��겠습니다! ¡Gracias! ¡Gracias-攝影! ¡Dia! ¡Renque! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Gracias con普untos! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Controle! ¡Controle! ¡Está bien! ¡Controle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Igual! ¡Vamos, Tigres! ¡Vamos! ¡Vamos, Chocorras! ¡Vamos! ¡Está durmiendo! ¡Good job, boys! ¡Good job! ¡Vamos, Tigres! ¡Despierta, Tigres! ¡Vamos! ¡Vamos, Chocorras! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Chocorras! ¡Vamos, Chocorras! ¡Vamos, Chocorras! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Hasta que lo meta o qué? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, 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 Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, 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 está bien. Quédale, no separen, no la miren. ¡Tigre, no los tigres! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Ángel, tienes más tiempo y con más calma! ¡Venga, amigo! ¡Quédate un poco con ella y acomódate! ¡Vamos, calma! ¡Vamos, calma! ¡Vamos, Erick! ¡Vaya, Erick! ¡Apáyalo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Erick! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Manda una! ¡Solo! ¡Solo, mándala! ¡Ven, Ven! ¡Manda una! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Manda una! Hellón,DAY, T artificialidad. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Calienta! ¡Calienta! ¡Vamos, Nick! 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 ¡Ya! ¡Vamos, Nick! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Nick! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, Camisas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Altyaz. Hala. Yaga. 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 ¡Suscríbete! 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 Carlos ven Carlos Carlos ven Just get up